Un vehículo y armamento, además de las capacitaciones, son los primeros pasos para que Pérez Celedón tenga policía municipal. El proyecto tiene un costo de 60 millones de colones y se espera que para mediados de 2018 pueda verse reflejado. Ya se dieron los primeros pasos. Es un proyecto que se acerca a los 60 millones de colones. Sí hemos ido adelantando con el cuerpo de muchachos actuales, los que actualmente se disponen en seguridad ciudadana y control vial, los muchachos que están de inspectores en estacionómetros, se han ido certificando, han ido obteniendo lo que son los diferentes títulos que exige fuerza pública para lo que es la instauración de la policía municipal. Y pues vamos a dejar una compra importante de lo que es el armamento, o sea, lo que son las armas. Es una inversión alrededor de los 8, 7, 8 millones de colones en armas. Yo creo que con eso adelantamos una parte importante, al menos casi una sexta parte de lo que es en sí la inversión importante que debe hacerse ahí. La idea es que este grupo tenga una docena de efectivos y va caminando de la mano de la asesoría de la municipalidad de San José. La idea, la finalidad es armar un cuerpo de unos 12 muchachos, eso es lo que al menos la guía, la asesoría que hemos venido llevando, que en este caso pues agradecemos también la dirección, la guía de la policía municipal de San José, a don Marcelo Solano, el director de la policía de San José, que pues nos ha guiado en todo este proceso, y que además hemos ido insistiendo a nivel de legislación nacional, porque sabemos el gran tema que existe, que no hay, que las policías municipales no tienen su financiamiento propio y pues se está en un proyecto de ley tratando de permitir pues el financiamiento para nosotros. El vehículo para esta unidad ya se adquirió, que es otro aspecto que destacan en el ayuntamiento generaleño. El tema de muchos de los cursos y capacitaciones que han ido nuestros muchachos para que esperamos que Dios nos bendiga con más platica, más contenido presupuestario para el 2018 y seguirle dando forma en especial a la cantidad. Hay que incorporar unos 3, 4 muchachos porque nuestro cuerpo de seguridad y control vial es de unos 8, 9 muchachos, entonces tenemos que ajustar al menos ese cuerpo básico de 12 para poder iniciar con el proyecto ya formal. El vehículo sí quedó comprado, es una inversión de alrededor de 20 millones de colones, con todas las características ya de carro de policía municipal. Con este panorama, dentro de los primeros 6 meses de 2018, se podría tener a este grupo funcionando en el centro de San Isidro del General. Yo esperaría que para el primer semestre, cerrando el primer semestre de 2018, pues tengamos ya bastante más claridad de cuándo tendríamos ya el funcionamiento real de nuestra policía municipal. En cuanto al curso de manejo de armas, estos ya fueron aprobados. Los cursos que ya cumplieron los muchachos, ya los tienen todos los muchachos actuales, eso es un buen adelanto también porque es toda una tramitología que se lleva no solo en la parte práctica, sino en la parte psicológica y por dicha esa parte ya la superamos, es parte de las mismas capacitaciones y certificaciones que ya hemos podido adelantando con los muchachos. Los encargados de seguridad ciudadana y parquímetros son los que conforman este grupo.